¿Cuál es la valoración general del partido de dos? La valoración es negativa, veníamos aquí con mucha simulación de poder sacar los tres puntos y al final ellos han impuesto por esas ciertas que han tenido y nosotros no hemos sido capaces de hacer mismo un rol y al final son tú las que tienes aquí en un campo difícil, como sabíamos, no sabíamos el contexto que nos íbamos a encontrar con chavales jóvenes, con una predisposición y con mucha hambre y mucha ilusión, nosotros no hemos sido capaces de superarlo en goles y luego creo que nos puede muchas veces más el corazón que la cabeza y al final el resultado es el que es. ¿Con qué te vas más cabreado del equipo? Con la falta de acierto en la segunda parte, con la primera parte que tampoco ha sido muy buena que es lo que más te cabrea hoy aquí del villano. Bueno, creo que la primera parte ha sido muy igualada, creo que nosotros hemos intentado poner nuestro juego en un campo que creo que es complicado de tener la pelota y en la segunda salimos con la pájara y en una ocasión fácil de defender, pues los defendemos mal, pues me voy muy cabreado consigo mismo casi todo, hacer autocrítica a nosotros mismos los primeros y luego pues valorar la actitud de los jugadores porque quiera o no, esto lo tenemos que sacar entre todos y casi todo, pues me da culpa 100% y yo soy el máximo responsable de lo que ha pasado aquí en Montijo hoy. ¿Te vas más cabreado por la derrota o por la situación que tenía el Montijo que era una buena semana para sumar de tres? No, no, a mí eso no me había confundido durante la semana, yo sabía que el Montijo aquí iba a ser difícil, el once que ha sacado ha sido súper competitivo y es el que solía sacar durante todas las semanas y nada, a seguir, aquí no queda otra cosa. ¿Qué tal la actuación a nivel individual? ¿Te parecen de los nuevos que han llegado hasta el mercado de invierno? Aunque han salido la segunda parte de algunos de ellos, ¿es momento para evaluarlo o crees que no es lo que es? Sí, claro que es momento para evaluarlo, aquí nos evalúan toda la semana, esto es un contexto diferente para algunos de ellos, son chavales jóvenes, excepto Adi que tienen más experiencia y nada, a seguir madurando y que no vuelva a pasar. Dos derrotas seguidas hace que cunda el desánimo en el vestuario, ¿hay ánimo para...? Cómo no me había ánimo, faltando un montón de puntos por delante, esto sabemos que el fútbol da muchas vueltas y lo que tenemos que intentar es revertir la situación lo antes posible y ahora tenemos un partido en casa contra el Yernense, preparar bien la semana, levantar los ánimos porque el fútbol, si tú trabajas, creo que al final te lo tiene que dar, ¿no? Esto es muy largo y hasta más no termina y faltan muchos partidos todavía por competir. ¡Suscríbete al canal!